Continuamos en esta noche y ahora vamos al tema de hoy, el balance económico del 2014 y las proyecciones del 2015, según el informe que presentó esta mañana Funides, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social. Nos acompaña su director ejecutivo, el doctor y economista Juan Sebastián Chamorro. Buenas noches Juan. Buenas noches Carlos, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí. En las proyecciones que presentaron hoy indican que el año económico está cerrando con una tasa de crecimiento del 4.2% que se mantendría más o menos en ese nivel el próximo año. ¿Cuáles son los factores que están detrás de esa proyección? Bueno, efectivamente hablando del 2014 podemos diferenciar dos años marcados, dos periodos del año bien marcado. El primero, que es la primera mitad, digamos, de este 2014 caracterizado por la sequía, los sismos, eso trajo hacia abajo mucha actividad económica y lo veníamos resaltando con cierta preocupación a tal punto pues de que de hecho todavía no nos hemos recuperado, digamos, de esta aceleración que, digamos, para septiembre del año pasado la economía estaba creciendo al 5.7% y ahora está creciendo al 3.7%. Entonces, en todo el curso del año veníamos reiterando esta preocupación. La inversión no estaba aumentando, pero realmente en el último trimestre, en la segunda mitad del año, empezó a repuntar un poco la actividad económica. Notablemente se han visto algunos indicios de que el índice de la construcción, por ejemplo, que había estado bastante negativo, ahora es menos negativo, la inversión que estaba en menos 3, negativo ahora está en menos 1, con cierta tendencia hacia la recuperación. A pesar de que todavía tenemos datos de septiembre, octubre, creemos que en noviembre también los números van a ser buenos. Entonces, esta segunda mitad del año se nota, digamos, hubo la regularización del invierno también, ¿verdad?, con las cosechas. Entonces, esta segunda mitad se diferenció bastante de la primera mitad, que nos permite llegar a decir de que la economía, pues, de alguna manera, esta desaceleración que se viene notando desde un año, se va a estabilizar, digamos, alrededor del 4, 4,5%. ¿Y las proyecciones del próximo año están tomando en cuenta el impacto que podría tener, por ejemplo, la inversión de Tumarín y los supuestos trabajos que se realizarían en torno al canal interoceánico? No, la proyección base que nosotros hacemos de 4,2% para el 2015, que es el mismo número casualmente, pero por pura casualidad de las proyecciones del modelo estadístico que utilizamos, del 2014, no estamos incluyendo ninguno de los megaproyectos, Carlos. ¿Por qué no tenemos información al respecto? Aunque sí tenemos información informal, digamos, de que en el tema de Tumarín, pareciera ser que hay un movimiento, se está indemnizando a las personas que viven en la localidad, y ahí pareciera ser que sí hay un indicio, y tal vez podamos ver más detalles para el mes de enero o febrero, pero las proyecciones no incluyen los megaproyectos, lo que sí incluyen son proyecciones de la economía de Estados Unidos, que estaba pensada en crecer a 1.7% este año, y está creciendo a 2.2%, y para el próximo año la economía de Estados Unidos piensa que va a crecer arriba de 3%. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y eso de alguna manera ha ayudado a las proyecciones del 2015, tomando en cuenta también los precios del petróleo, y un crecimiento que ha habido en las exportaciones en términos reales. Este año vamos a crecer con casi un 10% en el valor real de las exportaciones, lo cual indica que la matriz exportadora también goza de buena salud. Detengámonos un poco en el tema de la inversión privada. Dice este informe, la inversión privada es la variable más errática durante el año, al inicio mostró desaceleración, luego un estancamiento para caer luego a tasas negativas, y en los últimos meses ha venido mostrando ciertas mejorías, aunque no lo suficiente para sobrepasar los niveles de inversión del año pasado. Vos mencionaste antes los fenómenos naturales, el efecto sequía, el efecto sismos, ¿cuáles son los factores principales que inciden en esta manera errática de evolución de la inversión privada? Bueno, en primer lugar la inversión es errática todo el tiempo. Tenemos una economía bien pequeña y cuando entra un proyecto grande, relativamente grande, porque no necesariamente tiene que ser así de grande, se ven números bastante que saltan, y de ahí el concepto de errático. Por ejemplo, el impacto del hospital que está haciendo, el hospital militar, que es el proyecto de inversión. Ese ya te marca en cuentas nacionales. Por ejemplo, la inversión eólica que hubo en el 2011 y en el 2012 hizo que el índice de crecimiento de la inversión creciera hasta 23%. Como en el 2013 y en el 2014 no hubo inversión eólica o inversión de esa magnitud, entonces estadísticamente tenés una disminución, porque tuviste una inversión bien alta esos años. Entonces parte de esta caída es más que todo, es muy coyuntural, ¿verdad? Entonces el 2013 y el 2014 fue como, no es que no hayan habido inversiones, pero no hubo esas inversiones grandes que se dieron en los años anteriores, y de ahí la caída o lo errático. En el 2015 estamos viendo algunos factores, información sobre proyectos importantes que se van a dar, tanto en el sector privado como en el sector público. Vean algunas inversiones en el sector eléctrico, en el programa de inversiones públicas se incluyen más de 1.800 millones solamente en energía, se van a modernizar las plantas hidroeléctricas, líneas de transmisión, electrificación rural, se va a terminar la carretera Vieja-León, muy, muy Matihuasa, hay una serie de carreteras ahí que son parte del programa de inversiones públicas y proyectos de inversión que ya tenemos información que están o arrancando o a punto de arrancar. El Hospital Occidental, por ejemplo, ¿verdad?, que va a reemplazar al Veles Pais. Es una serie de proyectos que, si uno recoge la información de todo esto, pues hace indicar que efectivamente, no solamente desde el punto de vista de inversión pública, sino también del sector privado, va a haber este crecimiento de la inversión. Y en los datos de septiembre, ya empieza a repuntar el número, digamos, de afiliados al INSS en la construcción, que había estado bien negativo en todo el año, empieza a ser menos negativo. Pero esta medición, perdón, que están haciendo usted, incluye también la inversión privada extranjera. Sí, sí, definitivamente. La inversión privada extranjera está creciendo negativamente al mes de septiembre, que son los últimos datos, a negativo 1%. Y en el resto del año había estado en negativo 3, negativo 4, negativo 5. Entonces, hay un repunte de las dos inversiones, la pública y la privada. La inversión pública está incrementando sobre un 11% del gasto de inversiones, y eso hace que la inversión total esté todavía muy cerca de cero. Pero la tendencia, la tendencia de algunos indicadores está mostrando que va hacia arriba. Y ahora, con el impacto del precio del petróleo, pues las condiciones para proyectos de inversión van a ser más ventajosas. Vamos a hablar más adelante sobre el tema del factor petróleo y la incidencia que tiene. Pero antes, detengámonos en el tema de la reforma a la ley de concertación tributaria. Ustedes han analizado ya el producto final de cómo quedó esta ley. La ley, entre otras cosas, mantiene las exoneraciones, y según algunos analistas podría ampliarlas al eliminar toda clase de requisitos o requerimientos para que éstas se mantengan. Y por otro lado, bueno, toca otros temas. Las exoneraciones tienen que ver directamente con la atracción de inversión. Esa es la justificación que hace el sector privado. Ahora, este comportamiento errático de la inversión, ¿qué relación tiene con esa clase de incentivo? Bueno, yo creo que las exoneraciones son un tema histórico, ¿verdad? Y la razón por la cual ellas han nacido obedecen a una serie de razones. Por ejemplo, unas exoneraciones que han nacido a partir de estas reformas es exonerar del IVA el oxígeno para los hospitales, ¿verdad? Y los reactivos para los laboratorios. También se eliminó del IVA los paneles solares. Esto obedece al tema de la importancia de las energías renovables. Con este ejemplo te quiero decir que cada exoneración tiene una historia diferente, ¿verdad? Definitivamente es un tema pendiente, creemos nosotros en Funides, el tema de las exoneraciones. Hay que de alguna manera discutirla más ampliamente, ¿verdad? Y ver cuáles son las que realmente contribuyen al crecimiento y cuáles no. Pero las obligaciones que el mismo Estado tiene, según la ley, que el Ministro de Hacienda debe brindar un informe, un reporte sobre el rendimiento de las exoneraciones, nunca se ha hecho. Yo creo que eso es parte de las cosas que se deberían de hacer. Hay países en el mundo donde se hacen públicas las exoneraciones y al final del año se dicen, bueno, estos fueron los sectores exonerados, estos son los montos. Y yo creo que esto ayuda a traer discusión e información a la opinión pública para saber, así como se sabe lo que se recauda del impuesto, se debería saber lo que se exonera, es totalmente comprensible que exista, ¿verdad? Como ocurre en muchas partes del mundo, sobre todo tomando en cuenta de que los espacios fiscales se reducen, ¿verdad? Cada vez uno ve reformas en las cuales se trata de recaudar cosas que son mucho más puntuales y pueden haber más rendimientos en la eliminación de algunas exoneraciones. En este tema específico, ¿las reformas significan un paso atrás con el hecho de que ahora se mantienen estas exoneraciones sin que las empresas tengan ni siquiera la obligación de presentar un proyecto de inversión para justificar lo que van a hacer? Bueno, hay varias cosas dentro de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, se eliminó la exoneración que había del IVA a las prendas de vestir y zapatos, ¿verdad? Casualmente, en el informe de coyuntura se nos acercó un par de empresarios nacionales que están bastante preocupados porque ellos están tratando de competir en el mercado local contra prendas de vestir que vienen y que no tienen impuestos. Entonces, ahí hay un ejemplo, específicamente el inciso 13 del artículo 127 de la ley que elimina la exoneración del IVA a estos productos, ¿verdad? Hay movimiento en ambas direcciones, ¿verdad? También se les quita al sector privado la posibilidad de que si existen saldos a favor fiscales en el anticipo del 1% de la renta bruta o del 1,5% en el caso de las exportaciones, si existe un saldo a favor de ellos al final del año, no lo pueden utilizar para el siguiente ejercicio fiscal. Eso puede significar unas pérdidas de derechos tributarios que antes tenían, ¿verdad? Entonces, hay, como dicen, ¿verdad? Ganadores y perdedores como en toda ley tributaria y así uno podría ver. Pero, pues, ¿se puede hacer un balance económico neto de cuál se proyecta sería el impacto de esta reforma a la ley de conceptación tributaria? Yo creo que el interés, yo no veo un interés tan recaudatorio detrás de esto, sino corregir algunos elementos de la ley. Es decir, no fue como la anterior donde efectivamente se había un interés de aumentar. Por ejemplo, si alguien ahora le vende a una cooperativa, la cooperativa está obligada a retenerte por esa transacción. No es mucho lo que vas a conseguir ahí, pero formalizas a aquellas personas que, por ejemplo, los que le venden leche a las cooperativas lecheras, ya los está forzando a que de alguna manera participen del sistema formal. Hay un cambio en una helicota al 15% para los no residentes que tal vez les podría rendir algo de ingreso a empresas o personas naturales no residentes en el país, pero por lo general trata de ajustar elementos en el sistema tributario para en algunos casos recaudar, en algunos casos traer a la formalidad. Es decir, ¿el impacto neto no tendrá una incidencia importante en las recaudaciones? Va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos cuántas cooperativas arriba de 40 millones de Córdobas existen y cuál va a ser el mecanismo para dar ese anticipo. Habría que ver exactamente cuánto, en lo que mencionaba, los no residentes, cómo van a fiscalizar eso. Hay otro cambio que trata de incentivar que si se hacen ventas de empresas nicaragüenses se hagan en Nicaragua y no se hagan en el exterior al grabar ahora estas actividades de compra-venta. Pero de nuevo, son cosas muy puntuales. Si de repente aquí se vende una gran empresa, entonces ahí puede haber alguna entrada fiscal. El argumento que han hecho algunas instituciones, se realizó la semana pasada un foro en el IEP, en este programa decía Delmo Sandino la semana pasada, por ejemplo, la pequeña y mediana industria nacional es una perdedora neta de esta reforma tributaria. ¿Ustedes cómo lo valoran? Bueno, desde el punto de vista de que, por ejemplo, todas las prendas de vestir, que son bastantes, si vos ves ese párrafo, que no lo traigo aquí conmigo, pero es el párrafo 13 del artículo 127, ahí hay como 25 prendas de vestir, entre botas, duble, botas militares, zapatos, calzoncillos, calcetines, etc. Entonces ahí... ¿Qué hace la pequeña industria cuando se le graba? ¿Se traslada al precio? Se traslada al precio al consumidor a menos de que esa industria esté acogida a un régimen de cuota fija. Si está así, entonces no pagaría el IVA. Pero hay empresas relativamente medianas, como la Rolter, por ejemplo, que hace chinela, esa está clavada completamente. Pues a sus chinelas van a pagar el 15%. Una última cosa sobre la reforma. El tema de si se graba o no las donaciones que reciben fundaciones, organizaciones no gubernamentales, iglesias. El proyecto inicial de la ley generó mucha polémica porque se creaba un poco la impresión, o por lo menos había la intención, de que solamente aquellas donaciones que estuvieran cubiertas bajo convenio de gobierno a gobierno estarían exentas y que las otras sí serían grabadas. ¿Cómo quedó la ley finalmente? Bueno, en primer lugar, prácticamente todas las donaciones están inmersas dentro del ámbito de un convenio suscrito entre las dos naciones. Una donación de Estados Unidos, por ejemplo, está suscrita bajo la ley de la Alianza por el Progreso de 1962. La cooperación de Alemania también hay un acuerdo marco. Entonces uno podría decir, bueno, aquí está el acuerdo que rige esta donación. Bueno, hablando hace pocos días con algunos diputados opositores, nos explicaban que ese lenguaje había sido cambiado a la satisfacción de ellos. Nosotros siempre vimos un argumento relacionado al tema de las donaciones y es que realmente en el régimen anterior, este párrafo, esta definición de los programas de desarrollo no había estado antes, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, al principio estaba un poco, se podía interpretar que le daba cierta discrecionalidad al funcionario público, de decir, bueno, necesitabas un acuerdo, la verdad es que el hecho de mencionar y dejar dentro de la extensión este tipo de proyecto es algo positivo. Nunca lo vimos así como un ataque, digamos, a las donaciones. El informe que presentaron esta mañana incluye un capítulo en el que se analiza el impacto de la baja en el precio del petróleo. Evidentemente hay incidencias positivas como lo que se reflejará en la balanza de pago al disminuir las importaciones. Supongo que la parte gubernamental estará preocupada porque se reducen los ingresos basados en el convenio petrolero. ¿Se puede hacer un balance, un análisis neto de cuál será el impacto de esto en la economía? Bueno, para poder hacerlo, y esto fue algo que lo reiteramos mucho en la presentación de hoy, va a depender de un elemento muy importante, Carlos, y es cuánto tiempo va a permanecer este efecto de disminución del precio del petróleo. Ahorita nadie lo sabe. Entonces, 60 dólares se robó el día de ayer en el precio del Golfo. Y hay analistas que dicen que esto puede tomar poco tiempo y hay otros que dicen que puede tomar todo el año. Entonces, hay que ser muy cautelosos con estas afirmaciones porque de aquí a tres o cuatro semanas la OPEP cambia el volumen de producción diaria, lo reduce, entonces el precio se dispara. Es un mercado muy volátil, muy controlado por pocos jugadores. De tal manera que es bien difícil decir, bueno, este va a ser el impacto. Pero sí uno puede encontrar algunas tendencias y efectivamente hay factores positivos. En el informe hemos mostrado cuáles son, por ejemplo, las que tienen efectos positivos sobre el consumo, en los consumidores nacionales, la disminución de los precios de los combustibles, te genera un ingreso disponible. Eso también ocurre en otras partes, en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, tus exportaciones podrían incrementarse, sobre la inversión, el efecto que tendría sobre la balanza de pago y en el gobierno efectivamente hay un efecto ambiguo, porque por un lado el gobierno, al igual que los consumidores, compra combustible, lo utiliza para sus operaciones corrientes y de capital y ahí podrías liberar recursos. Pero, como sabemos, la ayuda de Venezuela viene atada a la factura petrolera y una disminución ahí te podría generar una reducción de la cooperación, si es que no hay, digamos, reservas que se hayan acumulado para hacer frente a este choque o si pueda también existir la posibilidad que se cambien los términos para que más plata quede. Es decir, si el gobierno deja de recibir en estas cuentas privadas de este presupuesto paralelo unos 140 millones de dólares, es lo que se estima, ¿no? ¿Qué significa eso para el gobierno? ¿Pueden haber fondos que estaban siendo utilizados para apoyar programas gubernamentales que tendrían que de alguna manera incorporarlos en el presupuesto? Esa podría ser una opción, mejorar la eficiencia, reducir el ámbito del subsidio, por ejemplo, en algunos casos, o recaudarlo de otra manera, o utilizar reservas que se hayan acumulado o pedir cambios en los términos de cooperación para que no haya efectivamente esa caída. Esas cosas no las conocemos, ¿verdad? Pero es lógico suponer que puedan ocurrir. Lo importante aquí es estar atento porque estos programas le llegan a la gente, tienen un impacto sobre la economía y no debemos de pensar, Carlos, que todo lo que significa la disminución del precio del petróleo es necesariamente positivo. No todo es positivo. Fíjate que hicimos un análisis de los precios de nuestros productos de exportación y están bien relacionados con el precio del petróleo. ¿Qué significa eso? De que probablemente en el 2015 no vayamos a tener grandes incrementos de precios en el oro, en el café, en el azúcar, etcétera, porque va asociado, digamos, a los commodities y al precio del petróleo. Una última cosa. La encuesta que ustedes hacen regularmente con empresarios indica de que hay un cierto optimismo en relación a mejoría de la situación económica, pero por el otro lado, una opinión no muy positiva sobre el clima de inversión. ¿No son dos cosas contradictorias? Aparentemente sí, pero te explico. Lo que pasó fue que nosotros hacemos una encuesta cada trimestre a las principales empresas del país y les hacemos las preguntas sobre cómo está la situación de la empresa y todo. Cuando la hicimos la última, esto fue en junio, estábamos saliendo de los temblores, estaba el tema del niño y había una situación bien sombría. Entonces esa expectativa se había bajado bastante. Ahora en noviembre, que volvimos a hacer la encuesta, cómo está la situación del país con relación al año anterior, los empresarios mostraron un poquito más de optimismo que lo que tenían en junio. Entonces hay una cosa de corto plazo ahí de por medio. Y sí se deterioró un poco el tema del clima de inversión. Ocho puntos, ¿verdad? No es algo significativo. De hecho, la tendencia viene del 2010 al 2014 de que el clima de inversiones viene aumentando para los empresarios. Entonces lo que hay tal vez son ajustes puntuales, pero sí indican, digamos, una dirección algo preocupante. Lo que te dice es que este no fue un año de solo éxito, sino también un año con algunas dificultades que afortunadamente en esta última parte del año se están mostrando un poco más positivas desde el punto de vista económico. Gracias, José Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Ese es el panorama con que está cerrando económicamente el año 2014 las proyecciones del 2015.